¡Bienvenidos a la Ruta del Juanca! Hola mis amigos, bienvenidos a la Ruta del Juanca, pero ¿saben algo? Hoy día me inspiré y dije vamos a ver cómo es un día en la televisión, para que la gente conozca cómo es pasar en la tele un día, así que... Hoy día estamos en Televicentro y vamos a conocer un poquito de quiénes son los presentadores, cómo es el programa, va a estar este programa genial, así que no se lo pierdan, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya estamos aquí en la entrada del canal, y vamos a ver qué tal es por dentro. ¿Me acompáñame? Y bueno, aquí dicen no entrar, pero a mí me gusta siempre romper el arreglo, así que vamos a ver qué hay por dentro. ¡Uy, qué miedo! Bueno, estamos entrando. ¿Qué se imaginan, chicos, que estamos... ¿qué se imaginan que está por aquí? A ver, vamos a ver. Y voilà, miren qué bonito, este es el set. Aquí es donde hacen saboreando la mañana. Y aquí está, bueno, de TBC la comunidad. Vamos a caminar por aquí. Miren qué bonito. Es un amigo que trabaja aquí en TBC. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. ¿Qué se siente trabajar por el canal? Bien. ¿Sí? ¿Qué nos haces aquí? De todo. Cámaras. Cámaras, operación, de todo. ¿Qué le recomiendas a la gente que estudia para ser comunicador? Pues, primeramente, que les guste esta profesión, porque sí, demanda bastante tiempo cuando trabajas acá, entonces, a veces, el tiempo ni siquiera te pertenece, lo que es estar en cualquier emergencia y todo eso. ¿Pero te gusta estar aquí? Sí, bastante. Sí, sí, o si no, no me hubiese dedicado a esto. Esa es. Bueno, vamos a ir conociendo el set. Miren, aquí es donde entran los artistas y salen. Vamos a ver las cámaras. Miren qué bonitas. El teleprompter. Miren, esta es la grúa. Y aquí tenemos unos invitados que van a cocinar. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? David, Tania. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Genki. Y eso, ellos ya estuvieron en la ruta del Juanca, pero están aquí cocinando de nuevo, vean. Es la fama de Genki. Miren qué bonito. Esa es. Y bueno, después vamos a conocer a los presentadores, quienes nomás están acá. El gordito Esteban, Marina. Bueno, vamos a conocer un poco más de ellos y también de Martín. Así que no se pierdan este programa que está genial. Miren, amigos, ahorita me voy a entrar como en Fraganti. O sea, no en Fraganti. Vamos a ver cómo es el camerino donde se preparan para hacer el programa. Así en chiquis. Amigos, estoy en Camerinos de TVC. Miren, miren, eres la que maquina, la dura. Y estamos con Estadita. ¿Cómo estás, Estadita? ¿Cómo te preparas para salir en el programa? ¿Qué nomás haces antes de salir? No, la verdad, la verdad, todo normal, todo tranquilo. O sea, sí, ya 18 años en esto ya es como que un día más de lo que hiciste. Eso. ¿Y qué les recomiendas a los que decían que estén empezando? Enfocarse nada más, digo yo. Enfocarse, tener conocimiento de lo que vas a hablar, de lo que vas a hacer. Y nada, ponerle toda la gana del mundo. ¿Tienen guiones? Claro que hay guiones. No, no, o sea, en la escaleta, ¿no? Donde se habla del resto. O sea, lo que van a hablar en el programa. O sea, las notas que se van a mandar. Y el resto todo fluye. Todo el resto todo fluye. Eso es, bueno. Entonces, vamos a ver cómo sale Estadita en el programa. Ese señor me ayuda. Hola. Está en cualquier cosa bien. Estoy aquí pendiente de todo lo que se dice. Ahora nos remató. Eso es, ahora nos remató. Y por aquí está Martínezito. ¿Cómo estás, niño? Haciendo bebí chilena. Esa es. ¿Hoy vamos a hablar sobre comida japonesa? Es que... Hoy vamos a hablar un poco de la cultura japonesa en el programa. Una temática especial para todos ustedes. Para que la disfruten. ¿Qué se siente trabajar en TVC? Por segunda vez. Bien, chévere. Me gusta mucho. Un ambiente muy, muy chévere de familia. Creo que es lo importante. ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere llegar a ser como tú? Yo creo que es prepararse. Prepararse bastante. Y creer en los sueños que uno quiere. Quizás te pueden decir que no muchas veces. Pero hay que seguir adelante. Eso es, bueno. Ahí están los chicos que van a salir hoy en TVC y Marinita. Hola, mi banca. Mira, esto es para la ruta del Juan, que yo tengo un programa muy sencillo de listo. Bien, claro, sí. Y estamos haciendo otras cámaras. Ah, muy bien, muy bien. Así que ya también nos refiero a los programas de hoy. Están buenísimos. Hoy estamos dando un honor a la cultura japonesa. Eso, muy bien. Oye, ¿qué le recomiendas a la gente que quisiera presentar, que quiere estar en la tele? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que siempre trabajen muy duro. No importa si no están en la tele. Cualquier cosa que ustedes hagan tienen que hacer con mucho corazón y nunca van a tener que trabajar. ¡Bien dicho! ¡Esa es! ¿Por qué no se quiere pintar de blanco, Marinita? Bueno, chicos, esto ha sido el Trascámaras. Y ya vamos a ver cómo va a quedar el programa, que va a estar genial. ¡Buenos días de Dios! ¡Vámonos por acá, mi querida Marinita! Mi querido Don Querubín, venga, pase, pase. Buenos días, hoy temática oriental aquí, vea, todo. No sé por qué ando medio pálido, Miji. ¿Por qué anda pálido ustedes, amijares? Se dio la pálida, Miji. Me revisaron el celular y quedé así. Me dio la chiripiolca, menú. Hola, Marinita, ¿cómo ha parecido? Sí, queridos amigos, yo como siempre, feliz. Ahora representando a la cultura oriental el día de hoy. ¿Sabes lo que le hicieron, por favor? Oye, esto se me abre. ¿Eso está en los abajitos, para eso? ¿O los platos? ¿Dónde se pasa eso? ¿En el centro, eso? No, no. ¿Al mismo lado? Los dos están son al mismo lado. ¿O los platos? ¡Suscríbete al canal! 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 una fusión y tiene una salsa de queso maná, eso nos gusta este será entonces el primer rollo no pierda detalle porque hoy se prepara también esta deliciosa sopa ramen que riquísima, que es muy sabrosa correcto entonces, ese es el primer rollo del día, muy bien no creo que se parezca la cabra la cabra, ¿qué dice la cabra? 10 años, felicidades mi querido Riva, que cumple 10 años seguimos viendo los cumpleaños y ahora Emilia Sarmiento, cumpleaños muy bien ¿quién más, qué más, qué más ¿quién más, qué más, qué más qué hermano también Amanda Suárez mañana te desea felicidad? es cumpleaños vamos a celebrar saboreando la mañana te desea felicidad estamos aquí con Renato ¿cómo estás Renato? ¿cómo estás Renato? ¿todo bien y ustedes? super, oye solo quiero hacerte una pregunta para terminar la ruta del Juanca ¿en qué se inspiran ustedes para que el programa tenga tanta audiencia? porque aquí en Quito y en el Ecuador en especial le siguen bastante creo que es más por el contenido que hacemos por los temas de interés para la gente beneficios para la salud cumpleaños artistas de envío y los temáticos que ponemos los viernes como esta vez como japonés como como bueno, muchísimos más disfraces aparte de la cocina que es lo más importante de todo creo que es lo que más se ha llegado a a la gente ecuatoriana más unirles para eso muy bien Renato un saludo para la ruta del Juanca un saludo para la ruta del Juanca un abrazo que te vaya muy bien y nos vemos la próxima hey amigos eso ha sido todo en la ruta del Juanca visitando Televicentro hemos pasado bonito hemos ido a camerinos hemos visto cómo se hace el programa y sobre todo agradeciendo a todos por la acogida por invitarme por haberme permitido grabar entonces eso ha sido un día en la televisión chao chicos